¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos con las imágenes de este volcán en Indonesia, el volcán Lobotolok, ¿así se llama? Exactamente. Bueno, han estado apareciendo ya algunas imágenes y algunas alertas que se están registrando en ese país. ¿Cómo están? Oigan, pues ya según se sabe en esta región donde está la erupción habría sido una fumarola de más de cuatro kilómetros de altitud, ¿no? De hecho ya tuvieron que hacer evacuaciones por el momento de dos mil setecientos habitantes que vivían en veintiséis pueblitos, no pequeños, alrededor del volcán y tuvieron que subir lo que es la alerta a nivel tres en un semáforo que tiene cuatro escalas, o sea, les falta una de nada pegada. Según el Centro de Vulcanología y Mitigación de la zona de Indonesia ha dicho que, bueno, no se puede estar acerca del volcán ya que, bueno, podría inundarse de nubes calientes y flujos de lava, así como también podría haber en las cercanías avalanchas de magma y de gases tóxicos. Esto es bastante tremendo, es un cierre fuerte para el año, ¿no? En tema volcánico porque no habíamos tenido un tema tan contundente en este año como lo que está pasando ahora en Indonesia, así que pues vamos a estar atentos, es impresionante la fumarola, ¿no? Exacto, de cuatro kilómetros, pues la verdad es que está nos soqueado un mes de dos mil veinte, yo la verdad no me sorprendería todavía. No me confío, ya sé, bueno. Porque este es el cierre. Vamos a ver, vamos a ver cómo cierre el tema volcánico en el mundo, pero mientras tanto, pues ahí está este reporte. Vamos con la siguiente información.